Con la firma del Código de Ética, la Dirección de Auditoría del Gobierno Provincial de Mayabeque y su sistema ratificó los preceptos de transparencia y justicia. Bajo las ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso del Partido, se celebró el balance anual del 2021. Durante el periodo se aplicaron 53 medidas de control que dieron respuesta a las debilidades identificadas en el sistema provincial de auditoría. Se destacaron la importancia de la auditoría interna en las organizaciones para identificar las deficiencias y mantener el control sobre los recursos del Estado. Se realzó la promoción de una cultura de control y prevención en las administraciones, fortaleciendo la conducta de la ética, el sistema de control participativo, así como lograr una gestión económica administrativa estable y eficiente. Al finalizar, se reconocieron a los departamentos destacados del año y trabajadores con una trayectoria sobresaliente en la etapa. Liane Soto, en directo.